El Banco Mundial publicó recientemente el informe Inclusión Social en Uruguay. Allí describen a nuestro país como el más igualitario de América Latina y se describen los índices y valores que los llevan a mantener algunos de los mejores indicadores a nivel social y económico. Ese mismo informe identifica cuatro grupos que no gozan de las bondades que ofrece nuestro país. Estos colectivos padecen desventajas en materia de educación, salud, vivienda, representación política, empleo y una mayor tendencia a vivir en zonas más pobres y asentamientos informales. Vamos a repasar todos estos datos en el siguiente informe. La exclusión social es un proceso sistemático que impide a ciertos grupos participar plenamente en la vida económica, social o política del país. La definición pertenece al Banco Mundial, organismo que considera a Uruguay como el país más igualitario de América Latina. Sin embargo, el informe Inclusión Social en Uruguay describe a cuatro grupos que no tienen las mismas oportunidades que el resto. Los afrodescendientes son la minoría más numerosa de Uruguay y representan el 8,1% de la población. Cerca del 20%, casi uno de cada cinco, vive por debajo de la línea de pobreza. Las personas trans. El 45% declara haber sufrido violencia debido a su identidad de género. Además, cuentan con los peores indicadores laborales de Uruguay y solo el 25% completó la educación primaria. Yo estoy condicionado a ser menos y a sentirme menos, porque menos no soy. Me hacen creer que soy menos. Los hogares con jefatura femenina tienen dos veces más posibilidades de ser pobres y además, siete de cada diez mujeres han experimentado violencia doméstica. Y por último, las personas con discapacidad representan al 16% de la población. Sin embargo, los servicios educativos y el mercado laboral presentan dificultades para asegurar la participación de este grupo. La inclusión está todo en la misma. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Uruguay para revertir esta situación? ¿Cuáles son los muros más difíciles de derribar en nuestra sociedad? Lo analizamos esta mañana aquí en Desayunos Informales. La discriminación pega en el alma. Te frustra. Muy bien, bueno, para hablar justamente de la discriminación que sufren estos cuatro grupos y para saber si se pueden derribar estas barreras es que tenemos a nuestros invitados el Día del Buja. Damos la bienvenida a Karina Ceballos y a Emilia también, que es ella jefa de hogar e integra la Coordinadora Nacional de Asentamientos. Claudia de los Santos, dirigente de Mundo Afro. Alejandra Colette Spinetti, referente del colectivo Trans del Uruguay. Y también vamos a recibir en un ratito cuando lo tengamos, vía Zoom, a Gonzalo Lapachian, que es de la Selección Uruguaya de Fútbol de Ciegos, también integra el plantel de Peñarol, tiene un hijo y trabaja como administrativo en Antel. En un ratito lo vamos a tener vía Zoom. Gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias por la invitación. Bueno, viendo este informe, cuéntenos cómo padecen esta discriminación que vimos, o sea, que los vivimos, lo viven a diario, cuéntenos su experiencia. ¿Quién arranca? Y si sienten que refleja este estudio lo que es su vida cotidiana. Sí, es increíble que en el mundo estemos reconocidos como el país más igualitario de América Latina y el Caribe. Y eso quiere decir que, bueno, para afuera estamos bárbaros, pero para adentro hay muchas cosas que faltan. Por ejemplo, si estamos viendo que hay cuatro colectivos que están con desigualdades de oportunidades, con diferencias sustanciales, bueno, cada uno de estos colectivos tiene el porqué, por eso ustedes nos invitan y nosotros se los vamos a, por lo menos a explicar o a plantear o por lo menos repasar algo que vivimos cada uno de estos colectivos que muchas veces no son reconocidos. Primero creo que, no sé si estamos de acuerdo, supongo que sí, el reconocer que hay diferentes colectivos y que tienen esta situación. Situaciones de discriminación, situaciones de racismo, de desigualdades, de desigualdades de oportunidades. Creo que si primero reconocemos eso, después podemos ir en el camino de estar buscando las soluciones. Claro, en esto que ustedes decían, bueno, ¿cómo se vive la discriminación? La vivís a diario, la vivís ahí esa frase que decía la compañera, la discriminación te pega en el alma y te pega en el alma. Y esto no es una cuestión, yo siempre digo, yo no soy de las personas que me quedo en el discurso de la victimización, porque creo que si estamos acá, si pertenecemos a diferentes colectivos, es porque queremos revertir esto. Y en definitiva, lo que hemos vivido y los que han vivido nuestras compañeras y nuestros compañeros, lo que queremos es que las generaciones que vienen nos lo hagan. Entonces, esto que decía acá la compa, Uruguay está considerado como el país más igualitario. En el mundo LGBTQI+, Uruguay es considerado el paraíso por el marco legal. Sin embargo, cuando vos vivís en Uruguay o cuando la gente extranjera llega a Uruguay, vivís otra realidad, el no acceso al trabajo. Hay cosas que nos transversalizan a los diferentes grupos, ¿no? Y yo creo que eso es como lo que estaría bueno plantear más allá de las particularidades. El difícil acceso al trabajo, el difícil acceso a la educación, la violencia. El acceso y la permanencia en la educación. Porque yo puedo, mañana voy y me inscribo en una universidad. El problema es permanecer. Y la gente no permanece por un tema de bullying, porque sos afrodescendiente, porque sos pobre, porque sos trans. Si llega un momento que es insostenible. Ese insostenible te genera un desgaste emocional muy fuerte. A nosotros nos pasa dentro del colectivo trans que las compañeras y los compañeros te dicen, les tengo que explicar a cada profesor, a cada auxiliar de limpieza, a cada persona del equipo de dirección que es ser trans. Me canso. Y además, ¿por qué explicarlo? Y además, ¿por qué explicarlo? ¿Por qué tenés que explicar que sos blanca? ¿Por qué tenés que explicar que sos cisgénero? ¿Por qué tenés que explicar? No tenés que explicar, entonces, no tenés que explicar por qué sos trans, por qué sos esto, por qué sos aquello, ¿no? Y cómo estas cuestiones del colonialismo siguen existiendo. Ahora, Karina, en tu caso, como jefa de familia, ¿en qué notas malas discriminación o las dificultades que tenés para poder salir adelante? Sí, como decían al principio, yo integro la Coordinadora Nacional de Asentamientos. El año pasado visitamos alrededor de 30 asentamientos, hicimos asambleas. Y lo que nos decían muchos de ellos es, manden audio porque no sabemos leer y escribir. Entonces, nosotros, las propuestas que estamos promoviendo, donde tenemos espacio, y gracias por invitarnos, es mesas interinstitucionales, MIPS se llama, mesas interinstitucionales de políticas sociales, que estén todos los ministerios, o responsables de los ministerios, en los territorios, con participación de las vecinas y los vecinos, porque cuando vos pasás a trabajar en la institucionalidad, ya perdés un poco la conexión. O sea, tenemos que estar las personas que vivimos a diario, por ejemplo, vivir sin saneamiento, que eso implica que no hay asentamientos que no tienen pozo negro, o sea, que pasa la caca por enfrente de la casa, y lo quiero decir literalmente para que se entienda, porque uno dice, no hay saneamiento, y quizás se piensan, no sé qué se piensan, pero es eso. Entonces, mesas interinstitucionales, con participación de vecinas y vecinos, después también hay una herramienta que es muy importante, que son los SOCAT, que es Servicio de Orientación Consulta y Articulación Territorial, la parte de Articulación Territorial es central para todo eso, porque tenés maestras militando en el territorio, en la escuela, desde la escuela, profesores militando en el territorio desde el liceo, la cancha de fútbol militando desde ahí, la radio comunitaria, vecinas y vecinos, tenés las instituciones, los consejos vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen organizaciones como el ZUNCA, que trabaja mucho en los asentamientos, o techo para mi país, para mencionar algunas, pero hay más, ¿no? Entonces, todo eso, si van dos un día, dos otro día, dos otro día, dos otro día, va a quedar todos debilitados, ¿me entiendes? De repente, si hay una herramienta que pienso que tiene, es el SOCAT, lo que pasa es que tenemos que fortalecerla, no solamente con la participación de las vecinas y de las vecinos y todas las instituciones y organizaciones del territorio, sino también con presupuesto. O sea, antes se le daba 240 mil pesos a los SOCAT, que se hacían bibliotecas, centros comunales, actividades culturales, etcétera, y ahora se le dan 15 mil pesos anuales. O sea, ¿qué se puede hacer? Ni apenas podrás pagar un boleto para alguien, no sé. Entonces, presupuesto para los SOCAT, participación para los SOCAT y control. Porque si vos le das la plata y después no me desentiendo del tema, digo, también puede pasar que no funcione. Estás hablando de generar situaciones para tener una situación de vida digna, básica, ¿no? Que sea saneamiento, que sea educación. Y por lo menos articular y coordinar todos los esfuerzos que hayan en los territorios, ¿me entendés? Que no quede una mujer sola en ningún lado, sino que esté acompañada por toda esa red que tenemos... Que el Estado la acompañe. Que tenemos que armar entre todas y todos, con parte del Estado, parte de las vecinas de los vecinos, parte de las instituciones, etcétera, etcétera. Esperá, déjenme dos cositas a ver si dije lo que quería. Sí, claro. Bueno, para nosotros tiene que ser intervención integral, por supuesto que es un problema de vivienda, pero es también de educación, de cultura, de acceso a la educación, cultura del trabajo, concentro en la educación, por lo que decía al principio, de las asambleas, que hay gente que no sabe leer y escribir. Entonces, las mujeres, yo que soy una mujer, voy a hablar desde ese punto de vista, ¿no? Que tienen niños, tienen disponibilidad para hacer algo entre 3 horas y 7, dependiendo de la escuela que consigan, ¿no? Esas horas, ¿qué trabajo pueden tener, qué oportunidad de trabajo pueden tener si no saben ni leer ni escribir? O sea, entonces lo que tenemos que hacer son becas de estudio para que esas mujeres en ese tiempo puedan estudiar, formarse, capacitarse y después sí brindarse a la sociedad y eso es una inversión para la mujer y para la familia y para la sociedad. Para todo, a la sociedad, claro. Claro, algo vino para que hace. Tenemos un sondeo para compartirlo. Exactamente, salimos a la casa a conversar, bueno, con los ciudadanos a ver qué piensan de la discriminación y de la inclusión social aquí en nuestro país y esto fue lo que nos dijeron. ¿Crees que en Uruguay hay discriminación? Sí, hay, seguro. Yo he vivido, he visto de cerca de lejos discriminación, así que sí puedo decir que la hay. Y como que la sociedad, yo qué sé, te ve medio mal y como que te saca el cuero, pon, ve, darte una mano, te saca el cuero. Acá en la calle te das cuenta que la hay. Y tanto las personas que de repente son inválidos, ya sea ciego, viste, sordo o mudo, la gente las discrimina acá. Uno que vende acá en la calle hace muchos años se da cuenta. De todo tipo. Bueno, mucha gente que no puede ver o que tiene alguna discapacidad, que tú ves que de repente no están dadas las condiciones en la sociedad como para ellos. Y empezando por las mujeres y obviamente los afros, los negros, o como los quieran llamar, y bueno, forma parte de eso. ¿Crees que en Uruguay hay discriminación? Sí, obvio que la hay. El tema de la sexualidad, viste, yo creo que el tema de la diversidad ahora se está contentizando mucho más, pero nada, sigue habiendo gente que está en el 1900, pon él. Yo creo que los niños pobres son los que más sufren discriminación. ¿Ustedes creen que en Uruguay hay discriminación? Sí, un montón. Por ejemplo, yo juego fútbol y he pasado muchas cosas entre que, por ejemplo, cuando yo estuve probando en Peñarol, por ejemplo, a mí el técnico, uno de los técnicos ahí me dijo que nunca me va a poner aunque soy bueno. ¿Y te dijo el motivo? Nunca me dijo el motivo. Pero me dijo, no importa si soy bueno o no, que siempre, nunca me lo va a poner porque siempre va a elegir un uruguayo antes que yo. Bueno, por una realidad, todos dicen que sí. Que hay cosas que son terribles. Acá me parece que hay una cuestión importante y es que, en general, la gente es consciente de que existe la discriminación. No sé si hace mucho, igual pasa eso. Y eso, no, no hace mucho. Por lo menos es un paso. Yo creo que esto es el trabajo que hemos venido haciendo las organizaciones de la sociedad civil por poner sobre la mesa lo que sucede a ciertos colectivos, a ciertas comunidades. Pero es un gran primer paso la concientización de la discriminación. No, esto acá no pasa. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa concientización? Y esto que planteaba Karina. Acá no es que el Estado se tenga que encargar de todo. El Estado, yo creo que, es el responsable de generar las herramientas. Pero son las organizaciones sociales las que tienen que generar las políticas porque esto, nosotras trabajamos en territorio, nosotros nos transversaliza las situaciones. Trabajamos con las compañeras y los compañeros que estamos en esta situación. Entonces, conocemos. Entonces, a ver, es como que yo mañana venga y diga, bueno, pero la población afrodescendiente tiene que haber tal política. Yo, blanquita, no, imposible. Entonces, me parece que acá hay que hacer como un trabajo en conjunto, ¿no? Sociedad civil que tiene la experiencia y el trabajo territorial, ¿no? Y cuando hablo de territorio, hablo del territorio del Uruguay. Claro. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a montevideanizarnos, ¿no? Y si nosotros vamos al norte del país, las personas afrodescendientes, las mujeres solas, las personas trans, sufren cuatro veces más de lo que nosotros estamos planteando acá en Montevideo. Entonces, también, y depende si es frontera con Brasil, si es frontera con Argentina, si es centro del país, cambia muchísimo, ¿no? Yo creo que acá hay que hacer un trabajo en conjunto entre sociedad civil y Estado, donde no debe haber apropiación intelectual, donde no debe de haber apropiación de la generación de políticas y donde tiene que haber, como bien lo planteaba Karina, también con el tema del dinero, pero no solo con eso, sino con el tema de la implementación de las políticas, tiene que haber un monitoreo que tiene que también ser llevado en conjunto, ¿no? Entonces, empezar a plantearnos a partir de esto, que me parece genial que la gente concientice que hay discriminación. Sí, la hay. Somos muy discriminadores. Discriminamos las personas gordas, las personas flacas, las personas ricas, las personas pobres. Y en el ámbito político, cuando obviamente se ponen estas cosas sobre la mesa, ¿hay escuchas? ¿Hay voluntad? ¿Hay iniciativa? ¿Hay voluntad? Bueno, a ver, de hecho, las... Y esto es mi punto de vista particular, ¿no? Las leyes que nosotros hemos logrado en el reconocimiento de los derechos tienen que ver con escuchar los reclamos de la sociedad civil. Que sean las leyes, porque después hay que hacer acuerdos políticos para que se vote, que sean exactamente lo que la sociedad civil reclama, es otro tema. Ese es un tema. Entonces, sí hubo en algún momento, hubo escucha. El otro tema es cómo implemento esa ley. Claro. ¿No? Cómo la... Y ahí tiene que haber muchísima voluntad política y esto que yo digo de la... El trabajo en conjunto sociedad civil-estado. ¿No? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la ley de vanguardia en el mundo que a mí me consultan de todo el mundo, sinceramente se los digo, incluso parlamentarios y parlamentarias de otros países, sobre la ley integral trans. ¿Ah? Pero tenemos una ley integral que es única en el mundo, es vanguardia en el mundo. Pero se aplica. Es la más... Pero el problema es la aplicación. Claro, claro. Bueno, siempre pasa, con un montón de leyes pasa, ¿no? Sí, claro. Que primero se aprueban y después de llevarlas a cabo pasa una idea. Entonces, ahí hay que monitorear que la ley, o sea, si hay una ley para la afrodescendencia, si hay una ley integral trans, bueno, somos las personas trans, los colectivos trans, los colectivos de la afrodescendencia que tienen que estar ahí monitoreando. Y ese es un arduo trabajo, les voy a ir diciendo, que son horas y horas y que trabajamos en forma gratuita, en horaria, poniendo tiempo, horas de sueño, porque te llegan cosas a las 3 de la mañana y tenés que contestar y tenés que atender. Claro. Es decir, hay una... Además, yo creo que... Si me permití... Ah, perdón, perdón. Sí, yo también. Córtenme, porque yo hablo mucho. ¿Ustedes? Córtenme. No, creo que hay muchas cosas que dijo Colette y estamos repasando, ¿no? El tema del reconocimiento, como decíamos hoy, no solo de la gente, porque hoy le preguntás a la gente si hay discriminación. Nadie dijo racismo, pero sí lo hay, pero el tema de ahora lo engloban todo en discriminación, pero también sabemos que hay un flagelo que es el racismo que también está. El reconocimiento es una cosa, que la gente que muchas veces lo aplica ese racismo hacia otras personas, sobre todo al colectivo afrodescendiente en nuestro país y tenemos ejemplo cantidades de hace un tiempo hasta aparte, graves, es importante que lo reconozcan hoy. En el tema de lo político que tú preguntabas, la sociedad civil, la organizada y la no, tiene que estar atrás de lo que quiere, porque no es que venga el político a decir, como decías tú, los afrodescendientes precisan esto, ¿no? Los trans precisan lo otro, no. Por eso nosotros, cuando la ley 19.122 de acciones afirmativas para el colectivo afrodescendiente que se aprobó en el año 2013, fuimos parte de la elaboración conjuntamente con los parlamentarios, ¿sí? Y hoy tenemos la responsabilidad de llevar esa ley a nuestros colectivos, a nuestro colectivo en todo el territorio nacional. Porque muchas veces no está la información. Claro. Y la gente muchas veces la espera del gobierno, del Estado, pero también nosotros como actores políticos tenemos la responsabilidad de llevarlo, porque es con nosotros que se sale de esto. Es un problema de todos y de todas y de todes el tema del racismo y de la discriminación y entre todos y todas y todes tenemos que salir, ¿sí? El tema de la ley 19.122 sabemos que se aplica y se aplica mal. Por ejemplo, sabemos muy bien y se está evaluando en las intendencias solo en Montevideo se cumple, en algunas intendencias del país no se está cumpliendo el tema del llamado, de los llamados públicos y quiero recordarles que la ley 19.122 en su primer artículo reconoce la deuda histórica que tiene que se tiene con el colectivo afrodescendiente. El artículo 8 recién habla de los llamados públicos y el cupo del 8% para afrodescendientes en llamados públicos de trabajo y estudios para colectivos. ¿Hay alguna sanción? Es que no hay sanción. Ese es el tema. ¿Cómo sancionás a alguien que no lo cumple? Lo que vos podés hacer ahí son denuncias a la Institución Nacional de Derechos Humanos, denuncias a la Comisión Honoraria contra el Racismo y todo tipo de discriminación y la denuncia mediática. No tenés otras herramientas. A veces queda solamente en eso. El tema es justamente, nosotros estamos viendo eso por unos casos que nos están llegando donde personas trans dieron concurso, aprobaron el concurso y se está echando para atrás en una empresa pública específicamente, se está echando para atrás para firmar que ingresen. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, estás faltando a una ley y cuando faltamos a una ley cometemos un delito. Claro. Entonces, en realidad, eso debería, que es lo que estamos estudiando, llevar denuncia penal. Karina, querías agregar a la ley. Sí, yo quería, me quedé con lo que había dicho una parte ahí que me parece también que se tiene que sacar del casco que esta es mi competencia, ¿no? Porque las MIPS supuestamente están planteadas, pero no funcionan en casi ningún lado porque es el Mides el que tiene que convocarlas. Entonces, como es el Mides el que tiene que convocarlas, está, es la responsabilidad del Mides. O sea, sí, la responsabilidad es del Mides, pero todos los demás que integran esa MIPS tienen que presionar, che, ¿cuándo nos reunimos? Y ahí, también los vecinos y las vecinas que tenemos que participar ahí, no puede ser, o sea, solo me enteré hace un par de años unas vecinas de la vía que participaban fue porque ellas insistieron, 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 o sea, no puede ser. No solamente tenemos, sino que... no esperar solo del Estado o del gobierno, sino que participan. no solamente que tenemos, sino que si no hay vecinos que participen y vecinas, esa puede ser una función, por ejemplo, de los OCAT, ir a buscar a los vecinos y a las vecinas. Ahora, Karina, en tu vida, en tu trabajo, en el contacto que tenés en los mismos asentamientos, ¿qué es lo más difícil para una mamá soltera, sola, con hijos a cargo para salir adelante? Eso que tú decís, no tener educación, no poder trabajar y cuidar a tus hijos. Claro, mirá, fuimos aquí, aquí les lanza, por ejemplo, un ejemplo, vi tres mujeres con seis niños en un ranchito viviendo todas juntas, solo trabajaba la mayor que tenía 53 con el tema de reciclado, sacando de los contenedores. Entonces, vos ves, los niños tenían plombemia y problemas respiratorios, ¿no? Entonces, vos ves esos casos. En Felipe y Cardoso viven arriba de la basura, literalmente, cuando van a buscar algo para reciclar porque es la única salida que tienen hoy para comer, los golpean, las golpean a las mujeres, las golpean y las apuntan con el arma. Entonces, lo que te dicen es, no, pero no pueden entrar. Bueno, no pueden entrar pero no tienen otra forma y otra salida para comer. O sea, no puede, yo creo que hay casos de incluso que tendría que haber una reparación para esas mujeres. O sea, no solamente, becas de estudio para algunos casos y en otros casos de mujeres que han estado 20 años criando niños solas porque solas porque, y en algunos casos en pareja pero soportando la violencia porque no tienen ningún tipo de respuesta y te voy a dar un caso de donde yo vivo. Una mujer, la pareja la quiso matar, ella se fue a la casa de la vecina, hizo la denuncia, se fue, estuvo un mes viviendo en la casa de la vecina y no tuvo una respuesta. Me dijeron, tiene que ir al comunal, no sé qué, porque yo tengo, viste, traté de asesorarla, fui con un asistente social también para que escuchara la situación y, no, tiene que insistir, tiene que insistir, tiene que insistir. La mujer no iba ni al almacén por miedo de que el hombre la matara y ¿sabes qué pasó ahora? Volvió con el hombre porque no puede vivir mal la casa de la vecina. O sea, la vecina, la violencia más grande que no hay ningún tipo de respuesta para nosotras. ¿Me explicó? Ni de estudio, ni de trabajo, ni con el tema de la violencia. Hay que trabajar mucho también el tema de la cultura. Bueno, ahora dicen que no se puede regularizar los asentamientos, cosa que me parece que deberían repensarlo, que están a tiempo de que no paguemos nosotros esta situación. Esperamos un minuto. Ya te presto atención. Entonces, bien, pienso que eso es un error y que hay que revertirlo, ¿no? Pero si eso fuera así, se mantuviera así, ¿qué sí se puede hacer? Por ejemplo, se pueden hacer actividades culturales en los barrios. Nosotros ganamos el fondo fortalecida en nuestro asentamiento y vamos a hacer una para el 21 de noviembre, ¿no? Pero eso porque nos anotamos en el fondo fortalecida, fuimos a los cursos, no sé qué. Y está, y hay que promoverlo que todo el mundo lo haga. Pero también puede ser una política de Estado de decir, bueno, vamos y hacemos actividades adentro de los asentamientos. Porque si vos lo haces, es como dicen, no sé, en Malvin Norte, no sé, en donde dice que muro para acá y un muro para allá. Pasa en todos los barrios. Tenés en todos los barrios que la plaza, que es la plaza que va a todo el mundo y después tenés los asentamientos que a veces la gente no llega. A veces participan y a veces no. Entonces hay que meterse adentro de los asentamientos con esas actividades. Claro. Vamos a recibir ahora, lo anunciamos hoy, a Gonzalo Lapachán que lo tenemos por ahí. Repasemos desde la Selección Uruguaya de Fútbol de Ciegos. También es integrante del Club Atlético Peñarol. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo te va? Un placer. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Pudiste estar escuchando un poco de la charla que tenemos aquí. Contanos tu vivencia, Gonzalo. Sí, sí, estuve atento y pude escuchar la vivencia de cada uno de los compañeros y compañeras desde ahí del piso. Y sí, la verdad que es una situación en la cual se hace un poco cuesta arriba, ¿no? pero creo que se está avanzando en determinados temáticas que yo creo que por ejemplo lo que me compete a mí de la parte de discapacidad se ha avanzado muchísimo. Si bien hay muchos caminos y mucha tela para aportar, creo que sin dudas que aportando cada granito de arena de cada uno creo que se puede llevar adelante todo lo que estamos planteando aquí, ¿no? Gonzalo, ¿qué te parece que en lo que representa a tu colectivo que es lo más urgente a la hora de necesitar un cambio? Mirá, lo que es el tema de discapacidad yo creo que es una falta de información a nivel de la sociedad. Yo creo que si bien las personas con discapacidad se están luchando para tener puestos laborales y si bien existe una ley del 4% que cada persona con discapacidad tiene que tener un empleo público también se se perdió por el tema de los empleos privados también pero creo que el factor determinante también va un poco en la educación ¿no? Yo creo que tiene que haber como más capacitación por decirlo de alguna manera en lo que es el ámbito educativo y está porque creo yo que es la base ¿no? Después de la parte educativa viene lo laboral porque si no estás capacitado en parte del plan educativo como que después lo laboral se da cuenta que llegamos siempre al mismo lugar la educación como derecho fundamental para poder obtener todo lo que viene después la accesibilidad claro totalmente si bien exigimos tener puestos laborales pero tenés que capacitarte para estar por decirlo de alguna manera en igualdad de condiciones para poder competir por un puesto laboral Gonzalo ¿cómo fue tu caso en los trabajos donde estás trabajando? bien yo actualmente me encuentro trabajando en Antel que hoy en día es la única empresa estatal que cumple más del 4% con el tema de la ley y yo entrepo a través del concurso como cualquier otro o sea concurso de mérito de conocimiento con la prueba psicolaboral y bueno el que he seleccionado para hacer tareas administrativas yo creo que después una vez que entré la filosofía de la empresa es aparte de tener derechos como personas con discapacidad también tienes obligaciones porque a veces hablamos mucho de derechos pero también tenemos que tener las obligaciones que no tenemos que perderlas de lado porque si no no estamos hablando de una inclusión real y verdadera entonces la idea es justamente estar en igualdad de condiciones por más que tengas una discapacidad o sea en este caso lo único que se puede hacer modificado es que tengas una cierta tolerancia en el tema de tareas por ejemplo yo en la computadora uso una computadora convencional la cual tiene un software que es un vector de pantalla y me ayuda a hacer los trabajos como cualquier otra persona quizás demore un poco más pero yo creo que también fue una apertura que también va justamente inclusión es como de ambas partes no solo de una sino también del lado de lo que es el personal de Antele jefes gerentes compañeros y compañeras que se muestran abiertos y dispuestos a ayudarte y a darte una mano y bueno y justamente hacerte sentir parte de que sos alguien más que yo creo que va eso un poco la inclusión y ahí se desarrollan las tareas como cualquier otra persona y hago todo con la limitación que es la parte visual pero luego de allí hago todo o sea incluso esto que también digo la parte del fútbol y a nivel general me quiero quedar un poco con lo que decías al principio de alguna forma vos notas que hay algún avance y ojalá que llevaba el fútbol que por lo menos la pelota como que está rodando más allá que me da la impresión de que hay en muchos terrenos de la cancha que tiene que llegar que tiene que seguir rodando porque como decían ellos pega la discriminación en el alma muy fuerte y hay situaciones muy extremas que terminan hasta con la vida de algunas personas entonces tenemos que tomarnos esto como un tema muy serio no sé si me parece que están de acuerdo pero que no tenemos que decir bueno estamos mejor que en otras partes del mundo de América Latina pero no alcanza con eso hay un trabajo que es cultural que tiene que ver con eso que decíamos de que llegue la cultura porque se visualiza como que ah las pichis de allá las que no quieren trabajar me explico y las otras son las intelectuales las que entonces tenemos que dejarnos de estigmatizar unos a otras unas a otras unos unes a otros y como es y empezar a ver como pensamos para mejorar entre todos yo creo que también también este hay responsabilidades como decía de todos lados en el caso del colectivo afrodescendiente el tema de la autoestima el tema de la autoestima es muy importante entonces la familia tiene muchísimo que ver también Karina hablaba de los asentamientos y sabemos que en los asentamientos hay una gran mayoría de personas afrodescendientes viviendo también pero también se necesita bueno tener la vivienda digna tener un estudio pero también la familia tiene que ver si a la persona si a nuestros chiquitos no les enseñamos nuestra identidad cultural no les enseñamos que somos afrodescendientes pasa esto que hablaba hoy Colette cuando llegan a la escuela puede más esa discriminación que su propia identidad entonces lo que queremos es la identidad fortalecida para que ese chiquito pueda llegar a secundaria y no que vuelva para atrás por no tener buenos ejemplos a seguir para que pueda llegar a universidad también nosotros hace muy poco tiempo tenemos universitarios en el colectivo afrodescendiente también pasa en el colectivo atrás y bueno fue un camino que hicieron nuestros antecesores nuestros activistas para que nosotros pudiéramos hoy decir bueno voy a la universidad sabemos que la universidad es pública si es gratuita pero bueno a veces las condiciones no están dadas para todos y hoy podemos decir tenemos afrodescendientes universitarios por toda la lucha que hicieron nuestros antepasados pero todo es un aprendizaje en cualquier colectivo primero uno tiene que quererse tiene que tener la autoestima elevadísima para poder seguir y bueno y pelear por uno mismo después bueno uno siempre se empieza por uno lo individual lo colectivo y después avanzamos yo quiero ahí decir mi caso personal que yo estuve 10 años para terminar de tercero a sexto porque me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba todo el día después iba o sea llegaba a la 1 dormía 4 horas fue tremendamente difícil y en desigualdad de oportunidades con otras personas que estaban dedicadas a estudiar ahora ya llevo 6 años cursando primero a magisterio o sea entonces no sí pero bien pero no está bien me explico y no es porque claro la gente que le comento nos reímos y parece como que ah bueno como que no querés nada no al revés estoy haciendo los mayores esfuerzos por terminarlo y bueno pero por eso es importante el tema de las becas porque no se puede con los niños y todo no se puede una cosa o la otra no podés hacer nada claro hay cosas que transversalizan estos colectivos ¿no? porque se eligieron estos colectivos y quedan otros también para trabajar pero hay cosas que nos transversalizan esto que planteaban de la autoestima ¿cómo podés tener autoestima? sí en el caso trans te expulsan por ser mujer trans porque traicionas al clan masculino y transicionas hacia lo femenino entonces estás traicionando el clan te echan a los 13 años tenés que pararte en una calle a trabajar ¿no? y esto no es porque elijamos no se elige ser trans como no se elige ser afrodescendiente como no se elige tener una estar viviendo en un asentamiento o ser madre soltera no se elige ser pobre acá hay una diferenciación de clases de políticas de situaciones que nos llevan a esto entonces ¿cómo podés tener una autoestima? si vos una autoestima fortalecida si vos vas a estudiar siendo trans tus propios compañeros tus propios docentes el cuerpo directivo te empieza a discriminar al punto tal que nosotros estamos haciendo un estudio ahora sobre la situación de la población trans en pandemia y hoy 2020 nos dicen los compañeros trans que los profes las profes le dicen el raro o la rara de la clase así se expresan con la persona ¿qué gana te da? entonces eso significa que después no vas a poder acceder a un estudio y tenés que estar seis años haciendo primero de magisterio y no está bien porque una persona blanca sin género de clase alta de clase media clase media alta puede hacer magisterio en un año y porque ella no puede hacer magisterio en un año entonces algo tenemos que hacer ¿por qué una persona blanca sin género puede llegar a la universidad una persona afrodescendiente no una persona trans no ¿por qué tenemos que aplaudir que tengamos un 1% de nuestra población universitaria ¿por qué tenemos que aplaudir eso? porque es una diferencia de clase porque se instala porque se ha instalado en el Uruguay entre otras cosas se ha instalado ese discurso que vos lo traías hace un ratito ese discurso ¿por qué tenemos que pagarle? ¿por qué nos tienen que sacar de nuestro sueldo para pagarle? no señor porque si usted va a un liceo público si usted va a una escuela pública a mí también me sacan de mi sueldo no me sacan de mi sueldo para mantenerla a ella ni a ella ni a mí porque el Estado nos saca a todo el mundo de los sueldos y para mantener la educación pública para mantener la salud pública para mantener las empresas públicas ¿no? el compañero que hablaba de la también las leyes y los subsidios y las diferencias se dan porque naturalmente no se dan la oportunidad y porque el Estado hizo las cosas mal porque el Estado hizo las cosas mal tenemos que redondear hay intereses contrapuestos porque también hay 120.000 viviendas vacías o abandonadas en el centro de la ciudad y tenés 200.000 personas que no tienen donde vivir entonces eso que pasa que ahí tenés que tocar el poder de las inmobiliarias y gente muy poderosa que hay que hacerlo y hay que luchar y luchar pero es más a mediano plazo y mientras tanto hay que resolver la vida cotidiana de la gente es un tema para seguirlo hablando realmente un placer enorme vamos a la pausa ya venimos con más de ayunos es mejor perderse que nunca